Desde la inauguración del Complejo Médico en octubre del año 2011, muchas expectativas se formaron en torno a la gran cantidad de especialistas que llegarían para solucionar los problemas médicos de muchos magallánicos. La Secretaria de Salud, bajo esa mirada, indicó que el Ministerio de su Cartera, en los últimos tres años, ha trabajado para incorporar nuevos expertos en áreas específicas de la medicina. Se espera que lleguen, a partir del próximo año, más de 30 especialistas que van a fortalecer la dotación de especialidades médicas disponibles en la región. Afirmó que es imposible que un complejo tenga todas las subespecialidades de medicina. Existen regiones como Valdivia, Valparaíso o Santiago, donde hay más variedad y mayor cantidad de equipos tecnológicos. En el último tiempo, se ha incentivado a profesionales para que obtengan becas que, en definitiva, sirvan a futuro como un aporte a la línea de la medicina de la zona.